¿Qué es mi labor de agradecimiento? Mi labor aquí es una labor de agradecimiento, de amistad, de representación. Pero no quiero nada más. Hay que querer ganar pero saber perder también. Y bueno, pues Dios sabrá. Yo lo que sí soy es de idea fija. Y bueno, me monto en su barco y si el barco se hunde, yo también estoy dispuesto a hundirme. Algo me dice, bueno, pues te presentarás por esto o por lo otro. No quiero saber nada políticamente hablando. Porque a mí siempre la política me ha dado mucho asco. La he detestado. Y es más, cuando veía a algún torero o algún artista acercarse a un partido político, no lo entendía. Pero después he comprendido que, bueno, en la vida todo es política. La ilusión de Vox y de Santiago ha sido una esperanza para todo el mundo. No solo taurino, sino para todo el mundo que vive de las costumbres de su país. Y cuando hay partidos políticos que quieren prohibir la fiesta, quiere decir que nos sentimos amenazados por la política. Tenemos que, digamos, contraatacar o defendernos a través del voto. Solo decir que, bueno, mi participación aquí es una manera totalmente altruista. Y creo que eso pues tiene una mayor validez.